Hola amigos, buenos días, soy Juan Carlos Meneses, bienvenidos a mi canal de Wellness Trainer, Long Life, es nuestro nuevo eslogan, larga vida, este canal va enfocado a construir un cuerpo atlético, a construir una salud de hierro y sobre todo a tener la motivación suficiente para mantener estos hábitos como hábitos para siempre, para toda tu vida y así puedes tratar también de alargar no solo tus años sino tu calidad de vida. Hoy os quiero hablar del suplemento número 4 de nuestro top 10, vamos a hablar hoy del aminoácido glutamina y espero que el vídeo sea de vuestro mayor interés, este suplemento es súper importante sobre todo en aquellas fases de gran carga de entrenamiento, por lo tanto no os perdáis los secretos de la vida. Bien, la famosa glutamina es un aminoácido sobre todo con una función anticatabólica, esto quiere decir una función sobre todo para evitar la pérdida de masa muscular, sobre todo en aquellos periodos de gran estrés oxidativo debido a entrenamientos muy intensos de sobrecargas, sobreentrenamientos, etc., pues la glutamina ayuda a revertir esos procesos de pérdida de masa muscular que se producen cuando tenemos grandes cargas de entrenamiento o realizamos, pues a lo mejor nos dedicamos a las carreras de ultradistancia, etc., la glutamina es esencial, por lo tanto, además de todo esto, la glutamina es el combustible principal de las células del sistema inmune, como son los linfocitos y los macrófagos, se alimentan principalmente de glutamina, por lo que un suplemento altamente asimilable de glutamina nos va a servir para también fortalecer nuestro sistema inmune que, como sabéis, se ve muy comprometido durante las fases de entrenamiento duro, ya sea tanto a nivel fuerza, entrenamiento de fuerza, como entrenamiento de fondo, preparar, pues lo que digo, una ultradistancia, triatlones, etc., pues todo este tipo de deportes conllevan una preparación física muy intensa y, bueno, pues si no somos profesionales del deporte, pues evidentemente no podemos dedicarle tantas horas ni al sueño, ni al descanso, ni al entrenamiento, por lo tanto hay muchísima gente practicando este tipo de deportes y después no tienen ni las horas suficientes de sueño, ni el suficiente descanso que requeriría esta actividad, por lo tanto su sistema inmune evidentemente se ve comprometido, se debilita y, bueno, pues representa una puerta de entrada pues para cualquier microbio, bacteria o virus y evidentemente pues es más fácil caer enfermo pues de gripes y de otro tipo de cosas. Por lo tanto, muy importante en las fases que estéis preparando de temporada, estéis preparando por ejemplo un triatlón o una ultradistancia, estéis entrenando muy duro en el gimnasio, pues en esas fases de gran descarga dentro del mesociclo, dentro del periodo de temporada que estéis entrenando, pues tomaros un suplemento de glutamina. Preferiblemente la glutamina deberíais de tomarla por la noche, antes de dormir, para ayudar a ese proceso de regeneración que se produce, como sabéis, durante el sueño como hemos explicado en otros vídeos. Por lo tanto, vamos a colocar la glutamina en el puesto número 4 de suplementos más importantes. Ya hemos hablado en principio de la proteína de whey, después hablamos del hidrolisado de proteína con hidratos, después hemos hablado de los aminoácidos ramificados y ahora la glutamina. El siguiente suplemento, el quinto del top 10 que vamos a hablar va a ser la creatina, por lo tanto no os perdáis el próximo vídeo porque daremos algunas claves de la creatina. Por favor, no dejéis de seguir nuestros vídeos de nuestro canal de Wellness Trainer, darle a me gusta en este vídeo, también añadirlo favorito y compartirlo en vuestras redes sociales con vuestros amigos y justo debajo en el principio de la descripción encontraréis un enlace donde podéis comprar nuestro ebook, un ebook donde encontraréis más de 72 dietas y más de 20 planes de entrenamiento. También en ese mismo sitio debajo, en breve, tendremos un enlace para que podáis comprar glutamina, proteína de whey, creatina a través de internet. Estoy trabajando con distintas marcas para tener algunas opciones para vosotros y que no volváis locos buscándolos. Muchísimas gracias, hoy es Nochebuena, en el 24 de diciembre. Os deseo a todos una feliz navidad y nos veremos pronto. Nada, próximo vídeo. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.